El presidente del partido Nueva Alianza del municipio de San Felipe Teotlalcingo reprobó el actuar de personas que están utilizando los recursos federales para intimidar a la población y obtener el voto a favor del candidato del tricolor argumentando que de no apoyarlo al candidato del partido revolucionario institucional los programas van a desaparecer. Vamos con Aurelia Navarro, ella tiene los detalles. Javier Quiroz Juárez, presidente del partido Nueva Alianza, reveló que en San Felipe Teotlalcingo ya se registran casos de personas que están utilizando los recursos federales para intimidar a la población y obtener el voto a favor del candidato del tricolor, actos que los partidos de la coalición Compromiso por Puebla reprueban. Tan solo del programa de oportunidades y 70 y más, se cuentan con más de 800 personas que son intimidadas por el partido del PRI bajo la condición de que si no se someten a esa indicación, el programa desaparecerá, destacó Quiroz López. No obstante, el presidente del partido Nueva Alianza, en Teotlalcingo, aseguró que la población ha tomado la decisión de inclinar su voto a favor del candidato de la coalición Compromiso por Puebla. En esta idea, Javier Quiroz Juárez indicó que a partir de los primeros días de campaña se realizó el pintado de bardas en el municipio, a favor del candidato Edgar Aguirre, trabajos que contemplan por arriba de 180 bardas autorizadas por el Instituto Estatal Electoral. Lo anterior, de manera lícita, toda vez que las bardas pintadas con los colores de los partidos de la coalición están autorizadas por el Instituto. Reiteró, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.